Y precisamente, si usted no alcanzó a participar en esta jornada de vacunación, no se preocupe, preste mucha atención, porque el Hospital Departamental Tomás Uribe presta este servicio todos los días. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, vacuna en los siguientes horarios, de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Vacunamos para el cumplimiento de esquemas, para las mujeres en edad fértil, para las mujeres gestantes que requieran la DPTA celular para los mayores de 50 años y también muy importante para las niñas de 9 a 17 años para su vacuna de BPH. Bueno, ¿y las personas que vengan a vacunarse en qué deben traer? Las personas que vengan a vacunarse deben de traer su carnet de vacunación para hacerle el seguimiento a las vacunas y el documento de identidad. Esta es la importancia de estar al día con las vacunas. La importancia de la vacunación es para mantener la salud de la comunidad, para evitar enfermedades transmisibles y para así protegernos de futuras enfermedades que se presenten.